A las puertas del periodo vacacional de agosto, las autoridades de la Subdirección de Tránsito Terrestre realizan acciones preventivas orientadas a concientizar a los conductores sobre la responsabilidad de ir al volante. Por ello, las brigadas infantiles ya están haciendo su trabajo en las carreteras del país. Nosotros estamos infraccionando para evitar accidentes de tránsito en las vacaciones y tanto así como que no sean las vacaciones y darles una recomendación a las personas que si toman que no manejen. Los que andan hablando por teléfono que no hablen cuando vayan manejando y los que tengan bebés que los anden en la silla de seguridad. Reducir los índices de accidentabilidad es una tarea que está en manos de los conductores, por ello es necesario acatar las recomendaciones. Para esta temporada, la Subdirección de Tránsito Terrestre desplegará más de 300 controles en las principales carreteras del país y accesos turísticos. Y sobre todo, a que en estas próximas vacaciones gocemos sin ninguna tragedia vial, sin ningún accidente vial y sobre todo sin ningún niño que salga lesionado a raíz del accidente de tránsito. Desde enero a la fecha se reportan más de 12 mil accidentes de tránsito en todo el país y más de 500 víctimas fatales. Subdirección de Tránsito Terrestre desplegará más de 500 víctimas fatales.